Oración Señor porque tú eres tan bueno Señor porque tú eres tan perfecto Aleluya sea a tu nombre Ahora y para siempre Señor Dino una palabra Habla nuestra vida Para que nosotros podamos Reflejar tu gloria Señor edificar nuestros hermanos Señor Hablarle a un mundo perdido Ser tus manos para rescatar Señor aquello que Necesitan de tu evangelio Padre en el nombre de Jesús Quita los impedimentos De la mente del espíritu Señor cualquier cosa contraria A ti en este momento Por favor Dios Gracias Señor por tú ser un Dios tan bueno Estamos rendidos Ante ti Estamos rendidos ante ti Aleluya y gloria a Dios Hacen ya Hermanos Unos 10 años Hacen ya unos 10 años Que No sé que ocurrió ahí Pero aleluya Hacen 10 años que nosotros Comenzamos Nuestra congregación Y fue el producto De Otras cosas que estaban Ocurriendo en esos tiempos Hemos dicho Ya nuestra historia Varias veces Y Gloria a Dios Espero que las hermanas Se sienten con confianza Aleluya El ministerio El ministerio comenzó ¿Verdad? Porque Estábamos en un sitio Y Allí habían Algunos conflictos Y entendíamos Que necesitábamos Salir De en medio de eso Y al salir Comenzamos a orar Para a donde Entonces ir Y Gloria a Dios Y Aleluya En medio de Orar Y buscar De Dios Para saber a donde Ir El señor Seguía ministrando Y fíjense De que teníamos Varios sitios A donde ir El señor Seguía ministrando Para nosotros No Ir a otra Comunidad de fe Sino de Comenzar E iniciar Una nueva Comunidad De fe Según la Biblia Según los Principios Bíblicos Según todas Las lecciones Que habíamos Aprendido A través De los años Pero Comenzamos ¿Verdad? Por un Conflicto Y vamos A ser Claro y honesto Con un Pastor que Vamos a dejar Sin nombre En este Momento Y En esos Días Parecía Como que Uno estaba Peleando Contra ese Pastor Contra ese Pastor Pero Mientras han Pasado los Años Me he dado Cuenta que Yo no Estaba Peleando No No puedo Hablar De parte De la Pastora Margarita Pero Yo no Estaba Peleando Con ese Individuo Yo estaba Peleando En contra De una Filosofía Doctrinal Amén Y Eso me da Mucha pena Porque En esos Días En esos Días Se rompieron Se deshacieron Algunas Relaciones Que Quizá Uno Pensándolo Bien Uno No hubiera Querido Eso Uno Quizá Lo que Están Escuchando Pensarían Que yo Estoy Hablando De Nada Más Ese Pastor Y su Familia Pero No tan Solo Fueron Ese Pastor Y su Familia Fueron Varia Gente Que Una Comunidad Entera Que Estaba Allá Que Nosotros Estábamos Compartiendo Con Ellos Que Nosotros Dejamos Por Ciertos Conflictos Que Que En Si Uno Tenía No Con Una Persona Sino Con Una Filosofía Había Una Diferencia De Filosofías Doctrinales So En Si Lo Que Tenía Que Hacer Era Pensando En Una Doctrina En Un Error En Una Doctrina Se Me Había Olvidado Quizás De Las Otras Doctrinas De La Biblia De La Gracia Y El Amor Y El Perdón Y Cosa De Esa Categoría Y El Punto Es Hermano De Que Filosofías Cosmovisiones Creencias Incorrectas Destruyen Tu Vida Escuchaste El Punto Creencias Cosmovisiones Filosofías Incorrectas Destruyen Tu Vida En Todo Aspecto De Nuestra Vida Ok Allá En El Trabajo Si Tienes Ideas Incorrectas Va A Destruir Tu Vida Tu Carrera En Eso De Trabajo Ok En Tu Matrimonio Si Tienes Ideas Incorrectas Acerca De El Matrimonio Pues Quizás Se Deshaga Tu Matrimonio Y Podemos Seguir La Lista Verdad De En Tu Comunidad Con Tu Familia De Varios Contextos A Donde Uno Teniendo Filosofía Y Cosmovisiones Creencias Incorrectas Destruyen Tu Vida Ve Precisamente A un mundo Destruido Llegó Jesús De Nazaret El Evangelio De Lucas Por Ejemplo Nos Registra Que Llega Jesús De Nazaret Y La Primera Sección Del Evangelio De Lucas No Habla Nosotros No Menciona Nosotros De El Comenzar A Explicar Verdad De Por Que Fue Que El Vino El Dice Yo Vine Para Libertar A Los Cautivos Traer El Año Aceptable Del Señor Para Predicar La Buena Noticia Del Reino De Dios Después De Que Jesús Hace Claro Cuál Es Su Misión Y Lo Hace De Varia Forma De La Manera Impactante Que Solo Jesús Sabe Hacer Entonces Él Comienza A Caminar Hay Hay Sección Entera En El Evangelio De Lucas En La Cual Jesús Está En El Camino Y Eso Sigue El Patrón Bíblico Un Tema Que Vemos Desarrollado Por La Escritura Ok De Perdonen El Vocalo Pero De Un Dios Vagabundo Que Quiere Decir Esta Presión De Ser Un Vagabundo De Eso Quiere Decir Verdad Una Persona Que Anda Moviéndose De Un Lugar A Otro Que Anda Caminando De Un Lugar A Otro Ok Y En Medio De Este Mundo Caído Vemos Que Aunque Él No Tiene Que Estar Con Nosotros Dios Siempre Como Anda Caminando Con No Tan Solo Su Pueblo Sino Con La Humanidad Entera Ok Vemos En Los Primeros Libros Del Viejo Testamento Vemos Vemos El Pueblo De Israel Caminando Por El Desierto Caminando Por El Desierto Que Es Una Caminada De Una Cuanta Semana De Donde Ellos Vinieron A Donde Ellos Iban Sin embargo Le Tomó 40 Años Por Su Pecado Pero En Medio De Eso Dios Estaba Caminando Con Luego Cuando Llegan A Su Tierra Prometida Y Después De Siglos De Dios Instruyéndolo A Ellos Cómo Hacer La Cosa Y Ellos No Haciéndolo Bien Pues Dios Le Mandó Profetas Diciendo Llegará Detrusión Si No Se Arrepiente Por Favor Arrepiéntese Una Y Otra Vez A Través De Los Profetas Y No Escucharon Y Dios Lo Mandó De Castigo A Babilonia De La Tierra Donde Primero Salió El Primero El Primer Patriarca De La Fe Salió De Allá Diciendo Vete A La Tierra Que Yo Te Voy A Dar Allá En La Tierra Dios Lo Castiga Lo Manda De Donde Vinieron Ok Y Babilonia El sitio Que Lo Ok Babilonia Es El Símbolo Del Diablo Y Del Infierno Y De Todas Cosas Mala Ok Y Lo Es En Todos Los Sentidos Quizás Espiritual Y También En Lo Práctico Tenían Prácticas Malévolas Allí Sin Embargo Si usted Lee Por ejemplo El libro De Ezequiel Ezequiel Allá En su Cumpleaños Cumpliendo Treinta Años Ezequiel Cumpliendo Treinta Años Cuando Hubiera Sido El Año Que Lo Hubieran Inaugurado Como Un Sacerdote En El Templo Él Está Allá A La Vera De Un Río Lamentándose De Que En Vede Siendo Inaugurado Como Sacerdote Él Está En Una Tierra Lejana De Castigo Con El Poblo De Dios Y Ahí Se Le Aparece Dios Allí En Babilonia Ellos Habían Tenido Que Coger Una Una Ruta Mala Aún Cuando Miramos La Literatura Poética Verdad Como Cantar De Cantares Vemos Un Poema Allí De Un Hombre Y Una Mujer Y Lo Que Estudian La Biblia Dicen Que Eso Es Un Símbolo De Israel Y Dios Lo Que Tienen Entendimiento Nuevo Testamento Dicen Que Eso Es Jesús Con La Iglesia Y Los Dos Son Ciertos Esos Dos Puntos Pero También Eso Representativo De Dios Con El Mundo Entero Ok Y El Poema Allí En Cantares Es Un Dios Perdón Es Dios Como El Hombre Y La Humanidad Como La Mujer Y Los Dos Así Como Una Selva Verdad Buscándose El Uno Al Otro Perdidos El Uno Del Otro De 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 La Relación Quieren Los Dos La Relación Pero No Se Encuentran Ok Y La Aplicación A La Vida Real Es Que Dios No Está Perdido Pero La Humanidad Está Perdida Y Dios Está Llamando La Humanidad Para Atrás A Sí Mismo Ok Y La Humanidad En Todos Sus Esfuerzos De Buscar Lo Lo De Dios Lo Que Trasciende Verdad Anda Asociándose Y Involucrándose En Cosas Que No Son Dios Pero Cuando Miramos El Anhelo Actual De Dentro De La Humanidad Es Llamando A Dios Que Está Sin Embargo En Cantares Vemos A Ese Amado Como Se Llama A Ese Hombre De Ese Poema Ya En Cantares Un Poema De Un Hombre Y Una Mujer Que Se Aman Y Los Dos Se Está Adonde En El Camino Buscándose Cuando Eventualmente Vemos A Jesús Haciendo Su Ministerio Cuando Por Fin Vemos A Dios En Carne Lo Vemos A Él En El Camino Es El Dios Que Anda Caminando Con La Humanidad No Se Confunda La Humanidad No Se Merece Ese Compañero Sin Embargo Dios Está Caminando Con Esta Humanidad Y En Medio De Su Enseñanza Y De Todo Lo Que Está Aplicando Ahí Que Vemos Parábolas Tan Impactante Como La La Del Hombre Con Los Dos Hijos Allí En Medio De Toda Enseñanza Del Reino De Dios Alguien Le Grita A Jesús Leemos En El Nombre El Dios Trino Padre Hijo Espíritu Santo Lucas 11 28 No Lo Busque Simplemente Escuche Déjame Leer Un Verso Anterior Actualmente Dice Mientras Jesús Decía Esto Hablando Del Reino Predicando En El Camino El Dios Que Está Con Nosotros Una Mujer De Entre La Multitud Levantó La Voz Y Dijo Dichoso El Vientre Que Te Dio A Luz Y Los Senos Que Te Amamantaron Ok Esto Esto Es Oportunidad Estas Son Las Razones Por La Adoración A María No Es Algo Que Yo Puedo Participar Puesto Que No Vemos Una Doctrina Bíblica Acerca De La Adoración A María Y Los Chances Que Jesús Tiene Que Quizá Las Dos Figuras Más Prominentes Para La Doctrina Del Cristiano Adentro De La Biblia Son Las Epístolas De Pablo Ok Y Los Evangelios De Jesucristo Y No Vemos Una Doctrina Desarrollada De Parte De Pablo Para Una Adoración A María Y En Los Evangelios De Jesús Tampoco Vemos A Jesús Desarrollando Este Pensamiento Para Adorar A María Ok Cuando Le Dan Oportunidades Y Son Varias Él No La Toma Ok Dichoso El Vientre Que Te Dio A Luz Y Los Senos Que Te Amamantaron Jesús Respondió Más Bien Dichosos Y Para Cerrar Ese Comentario Que Estaba Haciendo De La Adoración De María Aquí Jesús Pone Encima Lo Que Aquello Que Hacen Lo Que Él Va A Decir Ahora Mimmo Están Encima Puede Que María Te Bendecida Puede Que Ella Sea Una Mujer De Dios Una Mujer De De Fe Un Modelo Para Nosotros Como Cristianos Etc Sin embargo Jesús Pone Encima De María Aquel Que Hace Esta Cosa Que Jesús Va Decir Ahora En Este Momento Más Bien Dichoso El bien De Que Te Dio A Luz Y Los Senos Que Te Amamantaron Más Bien Dichosos Los Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Obedecen Hemos Vido Esta Palabra En Otras Ocasiones Hablando De Las Bienaventuranzas En Mateo Capítulo Cinco Ok Más Dichoso Más Bien Macarios Es La Palabra En Griego Y Hago Mención A Griego Porque Sabemos Que La Biblia Está Sin Errol Sin Contradiciones Perfectas En Sus Lenguajes Originales Lo Que Conocemos Como El Vijo Testamento Fue Escrito En Hebreo Y El Nuevo En Griego Y Aquí La Palabra Que Se Escribió Cuando Este Evangelio Originalmente Se Escribió Para Dichoso La Traducción Que Tenemos De Dichoso La Palabra Es Macarios Y Esa Palabra Se Podría Ampliar Un Poco Más Quiere Decir Afortunado No Se Olviden De Estas Definiciones De Esta Palabra Usualmente Cuando Jesús Está Hablando Y Dice Bien Aventurado O Dichoso Es Esta Palabra Que Está Usando Más Bien Dichoso Más Bien Macarios Quiere Decir Afortunado Una Traducción Adecuada Muy Adecuada A este Verso Pudiera Decir Más Bien Felices Los Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Obedecen Más Bien Felices Los Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Obedecen Ahora Traigo Esto A La Colación Porque Es Necesario De Que Los Creyentes Tengan Las Creencias Correctas Pero También Es Necesario Que Nosotros Tengamos Las Prácticas Correctas También Esto Es Algo Que Yo He Hablado A Través De Los Años Ya Por Una Década Quizás No Reciente Pero A Través De Diez Años Yo Sé Que He Hablado De Esto En Varias Ocasiones De Que Hay Dos Cosas Que Tenemos Que Y Es Una Manera Más Elocuente De Decir Lo Que Acabo De Decir La Ortodoxia Y La Ortopraxia Ok La Ortodoxia Es Aquella Creencia Histórica Bíblica Del Cristianismo Tenemos Que Tener Una Ortodoxia Correcta Ok La Enseñanza Histórica Bíblica Del Cristianismo Del Nuevo Testamento Eso Es Lo Que Yo Me Refiere Cuando Yo Hablo De La Ortodoxia Y Cuando Uno Tiene Una Ortodoxia Correcta De Eso Sigue Una Ortopraxia Que Ahí Mismo Da La Palabra Una Práctica Correcta Ok Es Imposible Uno Tener Una Práctica Correcta Si Uno No Tiene Una Creencia Correcta Pero También Me Preocupa Aquellos Que Quizás Tienen Una Creencia Correcta Pero No Tienen Una Práctica Correcta Y Uno Se Puede Poner A Meditar En Eso Y Pensar Que Es Lo Que Está Pasando Porque Algunos Profesan Con Su Boca Las Doctrinas Primordiales Correctas Sin Embargo Vemos Su Práctica Que Está Incorrecta Y La Realidad Es Y Aquí Está El Punto Para Meditar No Te Pierda De Esto Si No Te Recuerda De Nada Más Recuérdate De Este Punto Y Al Meditar En Esto Hermano Esto Me Dio A Mi Como Una Tonelada De Ladrillo Ok Usted Solo Cree Las Paras Desde La Biblia Que Usted Actualmente Hace Wow Ok So Una Vez Más La Ortodoxia Esa Enseñanza Histórica Bíblica Del Cristianismo La Enseñanza Correcta De La Biblia Eso Es La Ortodoxia La Ortopraxia Es La Práctica Correcta De Acuerdo A La Ortodoxia Ve So Uno Es Imposible Tener Una Práctica Buena Si Uno Tiene Una Creencia Mala Pero Lo Que Aún Más Me Confunde Es Aquello Que Tiene Una Creencia Correcta Y Una Práctica Mala Y Al Meditar En Esto Hermanos Verdad De Por Que Algunos Profesan La Doctrina Primordial Correcta Del Cristianismo Pero Su Práctica Está Mala Verdad Y Cuando Uno Cae En Cuenta De Que Uno Solo Cree No Importa Lo Que Tú Diga Tú Solo Cree La Parte De La Biblia Que Tú Actualmente Haces Deja Deja Eso Deminitre Por Un Segundo Por Un Momento Ok Piensa En Las Prácticas La Disciplina Del Cristiano Está Conmigo Amén Piensa En Las Prácticas La Disciplina Del Cristiano Ok Cosas Como La Oración Y Toda La La Manera Que Eso Puede Existir Ok Oración En La Mañana Oración En La Noche Oración Por El Día Entero Yo Le he Dado La Idea De Un Diario De Oración Le he Dado La Idea De Poner Un Alarma En Su Teléfono Para Recordarlo A orar Un Minuto En El Día Para Que No Pase Un Día Sin Que Se Olvide De Orar Ok Orar Individual Orar En Grupo Ok Orar Mientras Uno Está Ayunando Hay Tantas Facetas De De Eso Con La Oración Y Muchos Dicen Que Si Que La Oración Es Buena Y Que Yo Creo En La Oración Pero Tú Haces La Oración No Pues Tú No Cree En La Oración O Cosa Como La Biblia Ok Eso De Leer La Biblia Memorizar La Biblia Estudiar La Biblia Estudiar La Biblia Individualmente Estudiar La Biblia Estudiar En Seminario Todas Las Facetas Que Hay De Estudiar La Biblia De Estar En Eso De La Biblia Ok Que Uno Pudiera Hacer Tanto Estudio Que Nosotros Tenemos Que Ofrecemos Hermanos Y Tú Oras Y Estudias La Biblia No Es Que Tú No Cree En Eso Ok Eso De Congregarse Hemos Hablado De Tantas Bendiciones Que Hay En Congregarse Dios Bendice Tu Espíritu Ok Uno Se Alienta Psicológicamente Ok Uno Se Ayuda El Uno Al Otro Yo Puedo Hacer Una Lista Larga Ok Un Sermón Entero Simplemente De Por Que Se Tiene Que Congregar Uno Ok Y Y Tú Te Congregas No Porque Tú No Cree En Congregarte Hay Unos Cuantos Que Andan Así Pudiéramos Hablar De Eso Del Diezmo Ok Y De Y De Ofrendar Ok Y Toda La Manera Que Hay De Hacer Diezmo Y Ofrendar Hermano Que Si En El Nuevo Testamento La Palabra De Pablo La Palabra De Jesús Ok Ayudar En La Misión De La Iglesia La Misión De Jesús Uno Poner Un Cerco Alrededor De Su Corazón Para Que No Entre La Avaricia Podemos Hablar En Lo Haces No Eso Porque Tú No Cree En Eso Yo Hablo Yo Hablo Hasta Que Se Me Pone Verdad Roja La Cara De Eso Del Evangelismo De Eso De Que Yo Tengo Que Hacer El Evangelismo De Eso De Que Todos Nosotros Estamos Comprometidos Para Hacer El Evangelismo Ok Que Es Necesario De Una Forma U Otra Ok Yo Hice Una Serie De Enseñanza De Como Tres De En Los Estudios Bíblicos De Nuestra Iglesia Cuando En Medio De La Pandemia Para Decirle Mira Aún En La Pandemia Tú Puedes Alcanzar A Otro Ok Si Tú No Sabes Cuáles Son Esas Cosas Busca Uno De Miembros De Y Pregúntale La Lista Esa De Los Tres Estudios Que Hicimos De Cómo Hacer Evangelismo Aún En Medio De La Pandemia Ok Tantas Formas Que Hay Contratado Hablando Uno A Uno Tocando Puertas Por El Internet Invitando A La Iglesia La Lista Es Larga Puedo Hacer un Sermón Entero De Cómo Hacerlo Y Por Qué Hacerlo Y Tú Evangelizas No Es Porque Tú No Crees Eso Y Pudiéramos Hablar Hermano En Largo De Libros Como El Libro De Romano Gloria A Dios Tan Confundida Las Hermanas Aquí Señor Ayuda La Gente Que Tan Confundida Y Ayúdanos A Nosotros También Aleluya Uso Puede Mirar Libros De La Biblia Como Libro De Romanos En El cual En Libro De Romanos No Tan Solo Se Desarrolla Teología Sino Que Se Desarrolla Eso De La Ética Del Cristiano Escucharon Se Desarrolla Ética Del Cristiano Ok Y Porque Se Desarrolla Eso En El Libro De Romanos Porque Usando El Libro De Romanos Como Ejemplo Porque La Iglesia En Roma Estaba En Conflicto Había Un Cristiano Contra Otro Cristiano So Cómo Actúan Los Cristianos En Amor En Servicio En Perdón Ok Cuántos Estudios No Hemos Hecho Del Perdón Por Ejemplo Y Y Entonces Hablamos Con La Gente Y Le Preguntamos Mira Y Ya Tú Soltaste Y Perdonaste No Eso Porque Tú No Crees En El Perdón Ok De Por Qué Hermano La Pregunta De Por Qué Alguna Gente Tienen Una Ortodoxia Correcta Pero Una Ortopraxia Mala Es Porque En Realidad No Tienen Una Ortodoxia Correcta Ok Solo Crees Las Partes De La Biblia Que Actualmente Haces Al Que No Cree Al Que No Cree Hermanos Yo Yo Lo Le Invito Cree En Jesús Jesús Es Dios Sabemos Esto Por Los Testimonios De Millones De Cristianos Que Testifican Que Saben De Diferente Formas Adentro De Su Ser De Que Jesús Es Dios De Que Él Está Resucitado De Que Él Es Señor Y Salvador También La Evidencia Histórica Histórica Nos Señala La Misma Cosa Jesús Es Dios Ok Y Puedes Salvar Tu Vida Y Cambiar Tu Vida Y Darle Propósito A Tu Vida Valora Tu Vida So Al Que No Cree Yo Lo Invito A Que Crea Y Su Vida Jesús La Hará Mejor Al Que Cree Al Que Si Es Seguidor De Jesús Yo tengo Una Pregunta Y La Pregunta Es ¿Cuáles De Las Palabras Divinas De Jesús Te Siente Con La Autoridad De No Hacer Ok De De Las Palabras Divinas Que Tenemos La Sagrada Escritura Ok ¿Con Cual De Esa Palabra Te Siente Con La Autoridad De No Hacer Eso Y La Pregunta Es Que Pudiera Hay Un montón De Preguntas Que Pudieran Seguir ¿Por qué Tú Crees Que Tú Tienes Autoridad No Son Esa Palabra Divina Una Lista Larga De Preguntas Que Pudieran Seguir De Ahí Pero Medita En Esa Pregunta Y Deje Que Le De Con Visión ¿Cuáles De Las Palabras De Jesús De La Biblia Te Siente Con La Autoridad De No Hacer Ok Para Concluir Hermano Esto Es Simple Ok Tienes Que Tomar Una Decisión Escucharon Tienes Que Tomar Con Lo Que Hay Que Hacer Tienes Que Tomar Una Decisión Con Eso De La Palabra De Jesús La Palabra De Jesús Son Divinas Y Tienes Que Tomar Una Decisión Si La Vas A Hacer O No La Vas A Hacer Pero Antes De Hacerla Tienes Que Primero Tomar Una Decisión Para Que Entonces Dios Pueda Empoderarte Para Hacer Esa Decisión En Una Acción Y Luego Para Que Esa Acción Se Haga Un Hábito Hermano Porque Tus Hábitos Son Tu Ortopraxia La Cual Refleja Tu Ortodoxia Ok Medite Un Momento Cuáles Son Las Cosas Que Son Sus Hábitos Ok De Las Cosas Que Son Tus Hábitos Ok De La Cosa Que Tú Praticas Esas Son Las Cosas Que Tú Crees Esa Esa Tu Ortodoxia Pero Hermano Jesús Dijo Que Felices Son Aquellos Que Se Diponen A Escuchar La Palabra Jesús Dijo Verdad Que Felices Son Aquellos Que Escuchan La Palabra Y Que La Obedecen Jesús Dijo Que Escuchar Y Obedecer Su Palabra Te Hace Feliz De No Tan Solo Creer Sino De También Hacer Lo Que Él Dijo Feliz Aquel Que Escucha Jesús Y Hace Lo Que Jesús Dice Y Yo Me Pregunto Si Es Que Tú Quieres Ser Feliz Si Tú Quieres Ser Feliz O No Queridos Tú No Puedes Testificar De Lo Infeliz Que A veces Te Siente En Tu Vida Ok Eso Es Eso Es Haciendo Lo Que A Ute Le Parece Ok Eso Es Ute Verdad Escuchando Y Obedeciendo Lo Que A Ute Le Guta Y Etc Y Cuánto Momento De De Uno Con Siendo Infeliz No Puede Testificar Jesús Te Está Diciendo Yo Te Veo Yo Veo Tu Vida A Solas Yo Siento Ese Sentimiento De Soledad Que Sientes Ese Sentimiento De Culpabilidad Que Te Sientes Ok De Lo Infeliz Muchas Veces Que Puede Ser Pues Entonces Ok Escucha Y Haz Lo Yo Te Dijo Jesús Dijo Que Eso Te Hace Feliz La Pregunta Es Si Tú Quieres Ser Feliz O No Váyase Con Ese Pensamiento Solo Crees Las Partes De La Biblia Que Actualmente Haces Jesús Nosotros Te Damos La Gloria En Este Momento Y Decimos Señor Que En Este Momento Estamos Tomando Una Decisión En Este Momento Reconocemos Jesús De Que Tú Eres Dios Tus Palabras Son Divinas Que Tú Encomendaste Gente Divinamente A Predicar Tu Mensaje Señor Los Apóstoles Y Con Eso Tenemos El Testimonio De La Sagrada Escritura Son Sagradas Son Divinas Y Nosotros Señor En Este Momento Estamos Tomando La Decisión Queremos Hacer Lo Que Tú Has Enseñado Para Que Tu Espíritu Vivifique Nuestro Ser Y Nos De El Poder Señor Para Decidirlos A Tomar Acción Con Lo Que Tú Nos Has Enseñado Y Así Formar Hábitos Jehová Que Reflejen Tu Gloria Que Reflejen Tu Enseñanza Que Reflejen Tu Imagen Oh Dios Y Así Introducir El Reino De Los Cielos En Este Mundo Señor Tan Destruido Gracias Jehová Por Lo que Estás Haciendo Y Como Insiste En Llamarnos Señor Aún Estamos En El Camino De La Vida Y Aún Tú Sigues Ahí Llamándonos Caminando Con Nosotros Diciendo Mi Camino Es Un Mejor Camino Ayúdanos A Seguirte Oh Jesús Gracias Señor Por Este Tiempo En El Nombre De Jesús Amén Amén Para Aquellos Que Están En Facebook Aquí Le Habla El Pastor Ale Dios Le Bendiga Dios Le Guarde Para Adelante En Cristo